Ajá, yeah 400 kilómetros nos separan No importa cuántos sean Una tarde tan normal Escuchaba nuestro tema Dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero Me engañé con tu amistad en realidad de donde quiero Esto que siento es tan bonito como tú Eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Mire tus ojos, brillo una estrella Soñé ser el príncipe de mi princesa Un día más te espero sentado frente a tu voz Un día más te quiero aún sin verte Un día más miro el mapa y a distancia de mi casa la tuya Un día más espero que nada influya En todo momento pienso cómo será mi llegada Falta muy pocos días para poder ver tu cara No me explico el porqué te quiero estando tan lejos Pero siento que te toco quizás solo sea tu reflejo Desde que la brillante acaba y viceversa Tengo que verte Elena, la espera se hace inmensa Sé que eres especial, me fío de mi instinto Tu voz me hace volar, salgo de este laberinto Cuando mi móvil suena me alegro, sé que es Elena Cuando mi móvil suena se quitan todas mis penas Como tú ninguna y por ti mil lunas Como tú ni los ángeles tan tan frías como las tunas Sobran las palabras cuando hay tanto sentimiento Faltan besos y caricias con tu amor en poco tiempo Estuve a punto de perderte y aún sin verte sufrir Estuve contigo en mis sueños, desperté Te perdí, es que te quiero, solo sé que me dejo llevar Y es que me muero, si no te veo, no sé de mí ¿Qué serás? Has convertido en amistad, en amor, muerte, en vida Con la nave hiciste todo, todo lo que yo quería Y es que me fui, solo sé que me traigo, no sé de mí Y es que me traigo, solo sé que me traigo, no sé de mí Y es que me traigo, solo sé que me traigo, no sé de mí Quisiera poder decirte al oído, porque por ti, sufrir mi alma Pero sueño, si llego en mi intenso, que no, para poder que de cada mañana Déjame ser mi brillo, una hermosa y trajeros en la estrella Y tu voz, te siento, en mis sueños siempre estás Quiero ser la princesa de un sueño, la única que se rompe en tu corazón Tengo la distancia, y a mí como un cuadro, la voz se llamará No me sorprende, no me quería ser, no me lo hará La niña me cerca tu ventana, porque siempre estás amigillado Y es que tanto kilómetros me vuelvo Ya no vuelvo más, necesito tu amistad Y te echaste te compro por tu amor amigo, unido con la música de la canción A ver comprando que es el, el nuestro regrino Que lo vivo con la gracia de mi corazón, de poder de silencio Quiero ser llorar, el sueño con tu rabino, por el novedad Y te estoy sincero, en mis sueños siempre estás Quiero respetar contigo toda la mañana Yo te quiero Y sin ti no sé caminar Y si tú no estás, yo no puedo respirar Y si tú no estás, yo no puedo respirar Y si tú no estás, yo no puedo respirar Y si tú no estás, yo no puedo respirar